Y es que Noticias Cuatro Visión ha sido también semillero de grandes periodistas que al día de hoy continúan haciendo historia y poniendo en alto el nombre de nuestro país en medios de comunicación fuera de nuestras fronteras. Es emocionante recordar esa etapa de Noticias Cuatro Visión porque consolidó mi carrera como periodista salvadoreño. ¿Cómo recuerdo decir esta frase? Rodolfo Portillo, Noticias Cuatro Visión. En el Departamento de La Paz, camarógrafo Roberto Cardoza y Rodolfo Portillo, Noticias Cuatro Visión. Muchos recuerdos. Mi etapa en Noticias Cuatro Visión es una experiencia única que yo llevo con un recuerdo muy especial en mi corazón. Ahí fue donde yo aprendí a hacer noticias y desde entonces yo no he parado de hacer noticias. Yo fui parte de los periodistas de Noticias Cuatro Visión en 1997, entre 1997 y 1998. Estos son algunos casos de ex periodistas de Noticias Cuatro Visión que siguen ejerciendo con éxito fuera de nuestro país. Como reportero viví los momentos más emocionantes, llenos de adrenalina y muchas veces de peligro porque llegamos a los lugares más recónditos de la República Salvadoreña. Nuestra misión, nuestra meta era poder informar debidamente a los salvadoreños. Sin duda Cuatro Visión para mí fue mi escuela y mi universidad periodística. Fue los 10 mejores años de mi vida, 10 años que han marcado profesionalmente mi vida. Con Noticias Cuatro Visión conocí países, Israel, Irak, Estados Unidos. Con Noticias Cuatro Visión aprendí la responsabilidad de informar. Aprender a hacer noticias en El Salvador, en Noticias Cuatro Visión, es una escuela que le sirve a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Así que Noticias Cuatro Visión realmente es algo muy especial para mí y que forma parte de mi vida. Uno de los momentos más lindos, sin duda, y de las mejores experiencias fue cuando realicé las historias a un mes de la muerte de la princesa Diana de Gales. Resulta ser que yo estuve participando en agosto de 1997 en un seminario para mujeres periodistas en la ciudad de Kalmar, al sur de Suecia. Luego mi vuelo tenía una escala en Londres. En septiembre, pues a un mes de la muerte de la princesa, tuve la oportunidad de realizar este tipo de historias. Me fui a la calle a entrevistar a cual latino se me pusiera enfrente, pero también necesitaba entrevistar gente que viviera en Inglaterra y que me pudiera explicar el significado de la muerte de Diana. Actualmente yo laboro para Noticiero Telemundo 52. Somos una familia muy grande en todo el país, pero yo trabajo localmente en Los Ángeles. Nosotros nos dedicamos al Breaking News, o sea, a las noticias de último minuto. También hacemos un poco de todo, pero... Un saludo desde una de las cabinas de la 3ZZZ 92.3 FM, aquí en esta radio comunitaria, la más importante en toda Australia. La sede está en el suburbio de Brunswick, muy cerquita de la ciudad, como a 15 minutos en automóvil. Y ha sido una experiencia muy bonita que me hayan permitido ser parte del staff de los locutores de esta radio. Hay que pagar el derecho de piso, hay que tocar la puerta, y muchas veces esa puerta no se va a abrir en un momento. Pero sí, gracias a Dios, se abrió y ahora estamos trabajando con un equipo maravilloso que me ha enseñado mucho, el equipo de Univisión. Gracias a mi jefe, a mis compañeros nuevos que me han enseñado también muchísimo, porque en el periodismo continuamos aprendiendo cada día más. No se deja de aprender todos los días y eso es importante saberlo. Actualmente formo parte de los corresponsales de noticias en base en Los Ángeles, California, para la cadena Telemundo Network al Rojo Vivo. Gracias a Dios que me dio la oportunidad de formar parte de este equipo de grandes profesionales, e indudablemente me siento muy orgulloso de poder representar a mi gente salvadoreña. Si amamos esta profesión, pues seguramente vamos a lograr cosas grandes. A las nuevas generaciones que están estudiando periodismo o que son nuevos periodistas que están integrándose a los medios, lo único que les puedo decir es siempre con los pies en la tierra y con la responsabilidad y veracidad a la hora de informar. Mi consejo a los futuros periodistas es que se preparen permanentemente, que lean, que se informen y muy importante que no se den por vencidos y en este momento no se abren las puertas. Tienen que ser totalmente perseverantes y soñar en grande en esta maravillosa carrera del periodismo. Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.